Es todo lo que sí, terminamos ¿Por qué vamos? ¿Qué tenemos? Ahora llega Sí, por favor, no llores Si quieras hacerme sentir mal Yo que no le he mentido Y no le he rompido De vida, de vida Sabiendo lo que hacía Si es que la vida te ha dado mal Yo no tengo la culpa Si es que la vida te ha dado mal No es ninguna disculpa Lo que hiciste Pues lo que hiciste Si te terminamos es por culpa de los ojos Y si es que la vida te ha dado mal Yo no tengo la culpa Porque si es que te ganas de todo Por amor no es ninguna disculpa Lo que hiciste Pues lo que hiciste Si te terminamos es por culpa de los ojos No, no me digas más cosas Pues no lo vas a alcanzar Yo no soy un pasante Ninguna principiante Hoy sería sabiendo Sabiendo lo que hacía Y si es que la vida te ha dado mal Yo no tengo la culpa Y si es que la vida te ha dado mal Y si es que la vida te ha dado mal Y si es que la vida te ha dado mal Y si es que la vida te ha dado mal Y si es que la vida te ha dado mal Yo no tengo la culpa Y si es que la vida te ha dado mal Y si es que la vida te ha dado mal No es ninguna disculpa Lo que hiciste Lo que hiciste Fue porque me hiciste Si terminamos es por culpa de los ojos ¡Oh, oh, oh, oh!